Hola, bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando a los Simpsons Springfield. Continúo con el evento Halloween 2019. Comienza el segundo acto. He hecho un vistazo a la tienda a ver que hay nuevo en este segundo acto de Halloween. Veo que la Casa Invisible con el Hombre Invisible que gana Corazones Flatientes. De lamento, eso me llama bastante la atención. Mejora el valor de vanidad. También está la caja misteriosa de Kat. Valor mínimo de 60, gastando 50. No me llama la atención. Y la calabaza luminosa, gastando 50. Sí me llama la atención, aunque hay cosillas ahí que pueden tocar que no molan. Pero los que más molan es el turú, malificios y maldiciones. Por lo tanto, voy a decidir comprar la Casa Invisible. Con el Hombre Invisible me gasto 150 rosquillas. Voy a colocar esa Casa Invisible en la zona de Sprinting Heads. Oh, necesito comprar espacio. Me gasto 100 dispositivos inteligentes para comprar esa mejora de tierra. Y coloco la Casa Invisible. Por lo tanto, recibe un nuevo personaje. Doctor Griffin, el Hombre Invisible. Soy un maestro del disfrazo. Solo tengo que quitarme la ropa, es claro. ¿Pertenece a la colección Casa Árbol del Terror 30? Ojo, porque ya tengo tres personajes. Y además, este Doctor Griffin, Hombre Invisible, viene con misiones. ¿Qué haré más adelante? Ya ves, quedan un montón de cosas por hacer en este evento. Y lo irás viendo en próximos capítulos. ¡Oh, de momento! Lo dejo aquí por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Y que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes, aquí sigo jugando e investigando. ¡Los Simpsons Springfield Tapet Out! ¡Hasta luego!